A ellos y a la Secretaría Patífica, a partir de las 10 y media de la mañana iniciamos la actividad en el sitio que está abajo, estamos haciendo un nuevo espacio para poder entregar a las audios para los niños en cada momento, los programadores jueces y de esta manera poder darme continuidad a hacer los saltados. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita 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 y activa la camp Por la muerte se le llama, el morirá y lo testigo el moriré no sentido Por la muerte se le grima, por la muerte se me cruza Si hay es morirá y lo testigo, si hay es morirá y lo testigo por la muerte se me grima si Diosito me perdona ¿If el cielo quiere? Yo quisiera hablar, para decirle mi hijo ¡Gracias! 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 2 y 105 estilo y la piense con el acompañamiento musical del frío Jinguero de González quienes nos obsequian el toro requesón Jinguero de González 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Bueno, si ustedes quieren música, aquí los buenos amigos de Descendencia, aquí están los discos, por supuesto, por supuesto, Descendencia del Alguense, con la producción La Guasaña, así es que, venga, hay discos, precios módicos, se lleva la fotografía, se lleva el autógrafo, el número, vamos, pareja número, 148, 118, 167 y 124 Seguimos en el destino, en la energía, en la entrega total Cuatro parejas, todos listos, ayuden al respetable público, los acompañan cantores de Nalba y les regalan el río Peat, la marcha total Cuatro parejas, con la albeit de presencia Peatro parejas, con los governoros descriucker Peatro parejas, montan Susponen, cuec Kultur parejas, con sus sus Pe epsilon parejas, a pesar de estar en la tabla Peatro parejas, señor ¡So碟 jito con esto! Peatro parejas En el tanto Me En tras ¡Gracias! 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 Así se destine este estilo para dar paso al estilo potocino. Así que atención, atención a las parejas en el estilo potocino. Ya vamos al primer bloque, parejas 140, 119, 170, 125 y 144. ¡Gracias! 140, 119, 170, 125, 144. Recuerden para los niños a partir de las 10.30 de la mañana reanudaremos los trabajos y para la mayoría juvenil y adultos habrá lista de las parejas que siguen en la competencia a muy temprana hora. Se preparan, queridos rinqueros de González, para obsequiarnos el San Lorenzo. ¡Gracias! 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 Aprovecho para saludar a la gente bonita que viene del estado de Tamaulipas. Ellos son ríos, descendencia de aquí, seguiendo en nada más y nada menos que el ranchero potosino. Para salir el lustero, cantar para los silvestres, cantar para los silvestres, para salir el lustero, se me lleva a la lantero, a la cintura en la tierra, a la cintura en la tierra, para trabajar al potero. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias y felicidades a todos ustedes. Llamamos al siguiente bloque, parejas 156, 120, 165, 117 y 121. Lo que comprendemos, nos vamos, trío Camasuchale, nos obsequia el franco ya. ¡Gracias! 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 Sí, 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 vamos. Gracias. Nos vamos a contar. 172, 173, 116 y 135. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué bonito todo vestido! ¡Todo real! ¡Todo real! ¡Qué bonito todo vestido! ¡Qué bonito todo vestido! ¡Qué bonito todo vestido! ¡Esto está precioso! ¡Qué bonito todos vestidos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Amén. Amén. ¡Baila! Gracias, muchísimas felicidades en el estilo queretano, categoría RENIL. Siguiente bloque, parejas 154, 145, 139 y 103. Es el último bloque del estilo queretano, 154, 145, 139 y 103. Crío Figueros de González nos regala el Huasteco perdido. ¡Baila! 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 ... ¡Baila! y y ah sí señor y con él concluye en este estilo y continuamos ahora con el estilo con el recuerdo estamos en la calle nada más y nada menos para invitar a las parejas número 127 150 126 y 147 si señor, si señor haciendo el deleite en este estilo amado y pecho para iniciar este estilo nada más y nada menos que el trío de septiembre y la gente y esto es que bonito hay que primor y es cuando sale la estrella y el bonito hay que primor y es cuando sale la estrella se le pone a ver una flor los pasos son la mostrera y diciendo con amor que es se le dice la soce la bella la hermosa soce la bella y el go женщino la hermosa soce la bella la hermosa soce la bella ¡Ese es el canto de nuevo! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡A su madre! ¡Gracias! Para seguir apareciendo el canalista que continúan en este como a su chale del hermoso corazón del Ropago edición 2018. ¿La vemos? ¡Ya! ¡Gracias! Cuatro conéctas. Nos falta una. ¡Respito! ¡Ciento siete! 106, 133, 158, y 138. Perfecto. En los consejos de los diseñadores se les regalan nada más y nada menos que el paseador. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Estilo Veracruzano, muchísimas gracias por su aplauso para estas parejas, jóvenes, participantes, entusiastas, en este maravilloso lugar que nos ha hecho el hermoso Corazón del Bocango. Y nos vamos con el último bloque del Estilo Veracruzano y con ello concluimos la categoría juvenil, así que vaya preparándose la categoría adultos del Estilo Ibalguense. Llamamos a las parejas 169, 143, 137, 141 y 161. Llamamos a las parejas 169, 143, 137, 141 y 161. El single sniper real, gracias por suorte, scanar, cámar ojo. ¡Vamos! Río Tama Tuchane nos entrega el rebusão. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!